Bueno, me toca hacerlo nomás este video, no lo puedo hacer en vivo porque se está cortando demasiado en el internet. Bueno, los humanos de ese momento construyeron un barco y una torre, como una torre 7G, para que le mande señal, información y energía a ese barco. Y era porque ellos ya los venían amenazando con un diluvio, entonces ellos ya estaban listos, que si les mandaban, así como están listos hoy en día también algunos, si les mandaban las aguas, si les mandaban las que hacían explotar los volcanes, ellos estaban listos, tenían listo eso. El barco ya estaba totalmente terminado, le faltaba, esta torre iba a coger, era una tecnología tan grande que jalaba hasta energía de los astros, se podía decir. Es una tecnología que no les puedo decir, aquí explicarles es por gusto porque igual, para qué les voy a explicar eso si no van a... Recién están en la 5G, si no comprendí. Yo les hablo de algo de 7G. Entonces, ¿qué es lo que pasó en realidad? ¿Qué es lo que pasó en realidad? No es tanto, no es tanto que ellos hablaban una sola lengua, ahí ya vienen los secretos. No es tanto eso que ellos hablaban una sola lengua, sino que habían sido programados por un solo programador. Miren, para que entiendan, cada idioma, el español, español es el nombre, mira, el español es el nombre del ángel que lo programa. Por ejemplo, el lenguaje de Pascal, lo inventó Pascal, no me acuerdo del otro nombre ahorita, o si comprende, o todas esas cosas, digamos, todas esas cosas llevan, la mayoría de esas cosas llevan el nombre del que es. Entonces, por ejemplo, el alemán, el francés, el inglés, bueno, el inglés es otra cosa, pero ya, pongámoslo como ejemplo, el inglés es el italiano. Bueno, esos son los nombres del ángel programador. Y él le pone el nombre. Por eso, digamos, por ejemplo, yo siempre me preguntaba, yo siempre decía, por ejemplo, los argentinos sabrán por qué le pusieron Argentina a su tierra. En la escuela le dan de decir una que otra tontería, pero esa no es la verdad. O los colores de la bandera o el sol, le dan de decir una que otra tontería, pero esa no es la verdad. Eso es una tontería que, por ejemplo, que en Chile, que las estrellas del cielo, que la sangre que derraman sus basuras, la sangre que derraman sus héroes, que dicen que es tontera, tontera, eso es tontera. Esos no son los significados de los colores de un estandarte, de una bandera o del nombre. Entonces, el idioma, el latín, idiomas, lenguas, todas esas cosas. El indonesio, el irlandés, el japonés, el eslovaco, el danés, el coreano, el chino, cebuano, todo, 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 todo esos idiomas. Todos esos idiomas son indies homenaje, el indies homenaje al reino casi todopoderoso de ahí. Todos esos nombres son los nombres de los ángeles programadores. Entonces, entonces, en ese momento, en ese momento, se hablaba de tres maneras diferentes, pero era el mismo programador, era el mismo programador. En ese momento, pero todos estaban de acuerdo, si comprende, todos estaban de acuerdo, todos estaban unidos, pero en realidad habían tres. Digamos, el mismo programador había hecho tres, tres lenguajes diferentes, pero estaban ya unidos, estaban ya unidos, digamos, ya se entendían normalmente. Es como que si alguien, por ejemplo, se vaya a vivir a Estados Unidos, esté unos 15 años en Estados Unidos, y después se vaya a Inglaterra, y esté unos 15 años más en Inglaterra, y todavía sea de acá. Y él ya se familiariza con esos tres lenguajes, ya no es como ahora que hay más de 100, un ejemplo. ¿Sí comprende? Entonces, cuando digo número, tengo que decir número sagrado, ahorita hay más de 77 ya, mucho más, más, más de 77, lenguajes, este idioma. Entonces, en ese momento, en ese momento, existían tres idiomas, hechos por un solo programador, por un solo programador. Pero todos estaban de acuerdo, todos estaban de acuerdo en qué palabras se habían organizado de tal manera, por ejemplo, cómo decirle a Yawa, qué palabras usar para dirigirse ante él. Ellos estaban de acuerdo en una sola, en una sola expresión, una sola, digamos, por ejemplo, que el mundo entero, por ejemplo, a mi padre, digamos, no le digan padre, no le digamos padre, no le digamos padre. Digamos, digamos le haba, por ejemplo, ya haba, un ejemplo así, haba, ¿sí comprende? Ahora, un ejemplo así, así, se habían puesto entre esos tres idiomas, ya ya elijamos, digamos le haba, digamos le haba bendito, ¿sí comprende? Cosas así, ya, entonces, no, este, ellos estaban de acuerdo y organizados en una sola manera de dirigirse hacia Yawa, una sola manera, una. Ahora, qué es lo que pasó, qué es lo que pasó, qué es lo que pasó, qué sucede con Yawa, mira, Yawa, Yawa, él está que te mira, te mira, te mira, te mira, él está que te mira, pero él te deja nomás, él te deja nomás, él te deja nomás, él te deja nomás, él está que te mira, te mira, te mira, y te deja, te deja, te deja, te deja, te mira, te mira, te mira, te deja, te deja, te deja. cuando enseñe la Torah ahí les voy a explicar este porque el libro de Job es el primero y ahí les voy a explicar bien cuando la parte que al frente aquí siempre la tengo escrita había un hombre en la tierra de U eso ya lo enseñé entonces eso va cogido de la mano con la historia de Indi eso va cogido de la mano con la historia de Indi entonces ¿qué sucedió? el Job nomás te mira, te mira, te deja te deja, te deja y cuando tú vas a dar el último paso ¿el por qué hace eso? para, dice la Escritura dice la Escritura que el Altísimo hace que tú a montones a montones, a montones, a montones a montones y cuando ya vas a disfrutar un se lo da a otro así es o por ejemplo cuando Mardoqueo lo querían ahorcar a Mardoqueo dejaron que construyan la máquina que lo iba a ahorcar no mandaron puede ir un ángel puede ir un ángel y destruir eso pero no, eso lo dejan nomás lo dejan nomás el día ya, ya, ya lo van a ahorcar Mardoqueo ya ahorquelo en el que hizo esa máquina así es como funciona esto así es como funciona esto la fosa que tú cabas es tu propia fosa esa es la ley del cielo por eso que mi padre me libre meterme con el justo ve prefiero meterme con el santo pero con el justo no meterse con el justo otra claro que nunca me metería tampoco con el santo pero un ejemplo prefiero meterme con el santo ah ustedes no le hicieron no le hicieron y miren dicen ustedes que todavía están vivos se hubieran metido con el justo el justo es otra cosa ni uno quedaba vivo bueno también ya se hicieron 10 yo pensaba que si me iba a hacer más corto este tema pensaba que si me iba a hacer más corto igual se se extiende la historia